Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de noticias de entretenimiento. Hoy traemos una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta. Finalmente, se ha revelado la verdad sobre el famoso actor Kerem Bursin, y las reacciones no se han hecho esperar. Prepárense para enterarse de todos los detalles. Kerem Bursin, reconocido en la industria por su carisma y talento en la pantalla, ha sido el protagonista de uno de los momentos más sorprendentes en el mundo del entretenimiento. Después de semanas de especulaciones y rumores, la verdad ha salido a la luz sobre ciertos aspectos de la vida del actor. Este giro inesperado ha impactado a todos sus seguidores y ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Desde hace tiempo, los fanáticos estaban ansiosos por conocer la realidad detrás de la vida de Kerem Bursin. Los tabloides y las redes sociales no han dejado de especular, generando así una gran expectativa en torno al actor. Finalmente, se desveló el secreto que tanto intrigaba al público, dejando a muchos boquiabiertos por la sorprendente revelación. Imágenes exclusivas capturaron el momento en el que Kerem Bursin abordó el tema y reveló la verdad que había estado ocultando. El actor se sinceró frente a sus seguidores, confesando aspectos hasta ahora desconocidos de su vida. La reacción del público no se hizo esperar, con miles de comentarios y opiniones inundando las redes. La honestidad y valentía de Kerem Bursin al enfrentar la situación fueron temas recurrentes en las conversaciones online. La diversidad de reacciones de los fanáticos ha sido evidente, desde muestras de apoyo incondicional hasta críticas y sorpresa por la revelación. Muchos se han preguntado cómo esta noticia afectará la carrera y reputación de Kerem Bursin, mientras que otros han elogiado su valentía al abordar el tema de manera tan directa y sincera. Sin lugar a dudas, esta revelación ha dado un giro inesperado a la historia del actor, generando un gran impacto en el mundo del entretenimiento. Para entender el impacto de esta revelación, es importante hacer un análisis detenido de la trayectoria y la imagen pública de Kerem Bursin. El actor, reconocido por sus papeles en exitosas producciones televisivas y cinematográficas, ha logrado ganarse un lugar destacado en el corazón de sus seguidores. Su carisma y talento han sido clave en su ascenso en la industria del entretenimiento, convirtiéndolo en un referente para muchos jóvenes. La noticia revelada sobre Kerem Bursin ha generado un intenso debate en torno a la repercusión que tendrá en su carrera. Muchos se preguntan si esta revelación afectará su imagen ante el público o si, por el contrario, fortalecerá su conexión con sus seguidores al mostrarse más humano y vulnerable. La forma en que el actor maneje esta situación será fundamental para su futuro profesional y personal. Además, es interesante analizar el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento en general. La transparencia y la honestidad de las figuras públicas son elementos cada vez más valorados por el público, que busca identificarse con aquellos personajes que muestran autenticidad y sinceridad. En este sentido, la reacción del público hacia la revelación de Kerem Bursin podría marcar una tendencia en la forma en que se perciben y se valora a las celebridades en el mundo del espectáculo. No te pierdas ni un detalle de esta impactante noticia. Dale me gusta si estás ansioso por conocer la verdad sobre Kerem Bursin y comparte este vídeo con tus amigos, para que todos estén al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del entretenimiento. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad en el futuro. Queremos agradecer a todos nuestros espectadores por su apoyo y por estar siempre al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Vuestra participación es fundamental para nosotros. No olviden dejar sus comentarios con sus opiniones y reacciones a esta impactante revelación sobre Kerem Bursin. ¡Hasta la próxima! Este ha sido el vídeo de hoy sobre la verdad revelada de Kerem Bursin. Gracias por ver. Esperamos que esta noticia te haya impactado tanto como a nosotros.